La revista The Economist destacó el buen comportamiento de la economía colombiana. La publicación británica resaltó el crecimiento del país que supera al de Perú y que sobrepasa ampliamente la expectativa que hay en América Latina. 6.4% creció la economía colombiana en el primer semestre del año, casi el doble comparada con el mismo periodo durante el año pasado. El auge fue resaltado por la revista británica The Economist. La publicación calificó de extraordinaria la cifra que deja a Colombia por encima de Perú en cuanto a expectativas de crecimiento y que además supera por mucho el pronóstico en América Latina que no pasa del 2%, uno de los más bajos de los últimos años. Colombia ha superado a Perú y se ha convertido en el país con la economía de mayor crecimiento en la región. Las exportaciones de petróleo y carbón, cuyos precios aumentaron en el mercado internacional y las medidas internas del gobierno de Juan Manuel Santos en materia económica, como las reformas y subsidios, fueron cruciales en los buenos resultados financieros. Una razón por la que, según la revista, no es ninguna sorpresa que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se haya quedado en el cargo en medio de los cambios ministeriales. Concretar el proceso de paz impulsaría aún más el crecimiento en el país, donde el desafío en materia económica está en proteger la infraestructura petrolera de los ataques de los grupos guerrilleros para no afectar los ingresos del gobierno ni de los ciudadanos.